Cuba, al servicio de todos. Comienza la revista Impacto. Sí, muy buenas tardes. Comienza el programa de mayor impacto en Perla Visión. Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad. Manténgase con nosotros. Ya comienza Impacto. Comienza la revista Impacto. El servicio de abasto de agua a la población resultó uno de los temas más complejos y polémicos de Sin Fuegos en el año 2023. No por gusto. Fue recurrente en nuestro programa a lo largo del año y por eso lo traemos a colación en este inicio de 2024 para conocer las proyecciones que se ha trazado la empresa de acueductos y alcantarillado, también recursos hidráulicos en nuestro territorio. Y ya tengo en el set a mis primeros invitados o a mis invitados en la tarde de hoy. Les recuerdo que usted puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión. Doy la bienvenida al ingeniero Héctor Luis Rosabal Pérez, delegado provincial de recursos hidráulicos y al también ingeniero Rainier Álvarez Rojas, director provincial de la empresa de acueductos y alcantarillado. A ambos, gracias por estar con nosotros. Y ya les decía, pasaremos revista a la situación de 2023, también a las proyecciones para 2024. Pero antes, les propongo a ustedes y a nuestros amigos televidentes ir a manera de portada a algunas impresiones que recogió nuestro equipo de exteriores entre la población sin foguera. Usted manténgase con el programa de mayor impacto en este canal. Si desea orientarse y estar informado, este es el camino. Revista Impacto, con la visión de la realidad. Mira, a ver, ¿qué situación tienen con el agua aquí en el barrio? Pésima. Pésima en el sentido, mira, en el mes de octubre yo cogí una sola vez agua. Y para eso, un poquito, que no llegó ni a cinco cubos. En el mes de noviembre, cogí otro poquito, una sola vez. En diciembre no cogí ni una sola vez agua. Pero no soy yo sola, aquí tenemos cuatro casas. A veces, ahí en la esquina, entra. Mira, ahí en la historia, mi compañero. ¿Qué le han explicado que ocurre en el barrio? Mi hija, incluso, es auditora. Se ha cansado de ir al partido, al gobierno, a edad comunal, a adultos. Lo único que sabe es chantajear a uno. Porque a mí, sinceramente, me han chantajeado. Cuando ellos me dicen, la lomita. Pero es que yo siempre he cogido agua en la lomita. ¿Tiene usted idea de la situación que hay, de la razón? Que no abren las llaves, simplemente. No abren las llaves, porque aquí se formó ese choo unas cuantas veces. Vino partido, vino todo el mundo, el acueducto. Cuando el compañero se fue hasta la esquina y mandó a abrir las llaves, automáticamente, a los 15 minutos, el choo era así en todas las casas. En menos de media hora se agarraron todos los tanques. Entonces, ¿cuál es la situación? Yo entiendo que la tubería es vieja, que tenemos problemas y todo eso. Pero una cosa no hay problema y otra cosa es que no nos den servicios de agua. Por lo menos, en la zona mía, que yo vivo ahí en la lomita esta, que es el 45-17, estuvimos 11 envíos que debía haber tocado el agua, que no cogimos nada, 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 nada. Un vecino que nos da el agua de pozo y con eso vamos tirando. Pero pasamos mucho trabajo, mucho trabajo. Sin embargo, ahí, donde está el carrito que es parado, hay un salidero, que cuando no hay corriente, el agua sale sola y brota, por ahí corre. Pero cuando han arreglado la calle en alto, se le ha dicho, hay un salidero que hay que arreglarlo, la vuelven a tapar y no se hace nada. Entonces, este pedacito de aquí es una angustia, coger el agua, pasamos mucho trabajo. ¿Son algunas casas las que no reciben? No, eso sí es seguro. No son todas, pero da la casualidad. Nosotros somos dos ancianos, mi esposo y yo, y se pasa mucho trabajo, pero mucho, mucho trabajo. Esta partecita se mide de ahí arriba y esta parte de aquí. No es todo el mundo. Eso hay que decir lo que es verdad. No es todo el mundo, pero esta partecita que hace como una lomita, hay muchas dificultades, muchas, 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 11 envíos seguidos sin coger una gota de agua. Yo lo único que quiero es que me autoricen a yo romperlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que al no entrarme agua, yo me percato que cuando se va la corriente, en la casa de los lados, como no hay turbina puesta, entra agua. Pero aquí no me entra y ahí hay un salidero. ¿Qué quiere decir? Que si en la casa de los lados entra agua y hay un salidero, y a mí no me entra, por vía normal, sin turbina, que saliera el medio. ¿Los vecinos tienen turbina? Sí, aquí los vecinos tienen turbina, si no, no pueden coger agua. Porque aquí se dificulta mucho el agua también. En el 23 fui, ya cuando estaba el otro director, que no he podido verme directamente con él. Ya he querido, me atendió otro compañero y eso. Me han dado una respuesta, pero sin solución. Ahora, a principio de este año no he ido, porque siempre he pidiendo permiso de trabajo para poder ir y poder ir, y nunca he podido resolver el problema ni me han dado respuesta. ¿No han venido por acá, de la empresa, a ver qué es lo que ocurre? No, 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 hasta más. Por aquí pasó un día Califa. Hablé con Califa, le plantee el problema directamente a Califa. No, no he tenido respuesta. Una respuesta que, ya por último lo dije, denme el permiso que abro el hueco para cogerle salidero ese, porque yo sé que ese salidero es mío. Y no, nada, no. ¿Cómo se las arregla usted entonces para vivir sin agua? El vecino de la esquina allí me da agua. Yo voy con porrón y cojo agua. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión. Decíamos al inicio que el abasto de agua a la población había sido uno de los problemas más recurrentes de la agenda informativa y pública de nuestra provincia. Y esto es uno de los ejemplos. Pero yo quiero, con mis invitados, antes de caer en esta situación particular de estos vecinos en este lugar, que en primer lugar nos hicieran un resumen. ¿Cómo evalúan ustedes que resultó el abasto de agua a la población de Cienfuegos en el año 2023? Sí, buenas tardes a usted y a todos los televidentes que a esta hora nos están sintonizando. Yo creo que esa pregunta que usted está haciendo está, bueno, es un poco compleja, ¿no? Abarcarle en el tiempo que tenemos la respuesta. Pero de manera general yo pudiera decirte que ciertamente el servicio de abasto de agua tuvo problemas prácticamente durante el año en la provincia. Sobre todo en el municipio de Cabeceras, en la ciudad de Cienfuegos, que es el que más, por su envergadura, es el que más problemas da. Nosotros, recordad, arrancamos el año en enero, a mediados de enero del año pasado, fue cuando se quemaron todos los motores en la presa de Amují. Esto, estuvimos casi dos meses o tres, digamos, en esta brilla. Con este problema, muchas personas dirán que no cogen agua de Amují, que la cogen de paso bonito, pero al final la ciudad se abastece de los dos sistemas. Una vez que a usted le falta agua, entonces tiene que improvisar y darle agua a ese que le toca a ese sistema desde otro. Y ya se la está quitando de alguien entonces. Ese fue el inicio del año. Ya ahí estuvimos prácticamente dos meses, quizás tres en eso. En lo que se estabilizaron los motores, en esto y lo otro, perdimos mucho tiempo. Después fue paso bonito. Fueron los motores de paso bonito entonces. Que se quemaron los motores de paso bonito, se cambiaron los motores. En fin, cosas que llevan tiempo. Y siempre explico, ¿no?, que servicios de abasto no se recuperan un día. Siempre cuando usted tiene un desabastecimiento prolongado a varios días, después necesita tiempo para recuperarlo igual. Y así fueron pasando un grupo de sucesos en el año, roturas, una situación desfavorable, con Amují prácticamente constante, hasta que a fines de año se pudieron hacer trabajos definitivos, tanto en Amují como en Paso Bonito. Yo diría que en el mes de diciembre fue un mes clave para el sistema de distribución de agua aquí en la ciudad. Se hicieron un grupo de cosas estratégicas que pusieron el servicio en otro momento. Eso que, no sé, en programas anteriores estuvimos en otra situación, ¿no? Hoy yo pudiera decir que el abasto, de manera general, está bastante estable en toda la ciudad. Siempre quedan lugares con problemas. Pero de manera general, no hay ningún lugar que esté en crisis. No es como otras veces que hemos venido acá, que podemos estar diciendo que Perolifo no tiene agua, Reino no tiene agua, Centro Histórico, no sé, Juanita, Arizona, Punta Borda. Hoy, de manera general, está en una situación distinta. Se están dando todos los servicios, se están dando servicios a Arizona por la mañana, zona alta por la tarde, se están dando a Punta Borda por la mañana y zona baja por la tarde, en días alternos. Indistintamente de que pueda pasar algo, ¿no? La programación hasta ahora, con el volumen de agua que nos está entrando la ciudad, después de todos estos trabajos que se hicieron en las estaciones de bomba, en los sistemas de conducción, hoy está funcionando bastante bien. De lo que está pasando, hoy vamos a hablar un poquito más adelante. Yo quiero aprovechar para llegar a una pequeña conclusión. En sentido general, ¿insatisfechos ustedes con el servicio de agua? Insatisfechos. Nosotros prácticamente en el 2023 no vivimos atrás de averías. Siempre hablamos de que cuando todo está bien, el agua está bien. ¿Qué sucede? Cuando caen en las roturas, tanto de los equipos de bombeo como de las conductoras, como de las válvulas, que tantas veces se rompen las válvulas dentro de la ciudad. En Marte mismo se rompió una válvula y echó a perderle servicio de zona arte. Entonces, son problemas con los que hay que vivir y con los que usted realmente ataca, trata de resolver las válvulas. Son algo que en la ciudad tienen más de 40 o 50 años en explotación y son las mismas. Se han cambiado algún nivel de válvulas, se le dan mantenimiento, pero al final el equipo es el mismo. O sea, pudiéramos decir que las causas están en las roturas, que las principales causas en las roturas que hubo en los años de explotación que tienen nuestras redes, que lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones. Yo quiero aprovechar, ya que Reinier mencionaba Pueblo Grifo, yo le decía, vamos a hablar de lo que está pasando hoy más adelante, pero tengo que decirlo, ya todos me conocen como el constante reclamador del agua en Pueblo Grifo, soy yo creo que el abanderado, y él mencionó Pueblo Grifo y yo tengo que reconocer, es cierto que en estos momentos hay agua en Pueblo Grifo. Después de estos últimos arreglos que se publicaron mucho en las redes sociales y también en la prensa, que se han hecho, sobre todo de salideros de rotura, en estos momentos el servicio en Pueblo Grifo no tiene nada que ver con lo que vivimos casi todo el año. Prácticamente en el año 2023, Pueblo Grifo, Pasto Dorita, Centro Histórico y Reina fue pésimo. Bien, pero no obstante, por eso tenemos también aquí el delegado, en 2023 hubo inversiones, o sea, hubo arreglos, él mencionaba la rotura de los motores en las dos plantas, pero hubo inversiones, después hablaremos de las que están previstas, pero hubo trabajos en el 2023. Sí, bueno, buenas tardes para usted y para todos los televidentes una vez más. Sí, como que no, en el 2023, como decía el director del Agueducto, tuvimos inversión en Paso Bonito, inversión en Paso Bonito y terminamos la conductora de Damoji, que ha dado una estabilidad. Hubo fallos en la conductora de Damoji, que es lo que estamos reconociendo hoy, que a partir de todos esos trabajos en la conductora se mejoró el servicio. Y en Paso Bonito, en varios programas, lo hemos ido comentando, se cambiaron todas las pizarras y se cambiaron los motores y se puso otro motor, el motor número uno, que tantos años sin explotación y se pudo montar. se arregló el colector de la planta de Paso Bonito y hoy vamos a poner en explotación esa inversión que todavía no se ha terminado y que en este año la continuaremos. Porque ese, como yo digo, es el central azucarero, el del azúcar es el central del agua de nosotros. Yo quiero ahora llamar la atención acerca del trabajo que vimos deportado. Una zona de nuestra ciudad y lo que más resalta es que no es en toda la zona. Ellos dicen que es en algunos de los hogares. ¿Tienen conocimiento, Renier, de lo que sucede allí, que puede estar pasando una obstrucción? Ahí ciertamente es como dicen los vecinos, ahí hay problemas en esa cuara y hay un problema mayor aún en la calle, o sea, en 47, entre 50 y 52. Esas dos medias cuadras ahí que hacen una L ciertamente tienen afectación. Ahí todo parece indicar como se está diciendo o hay una toposición en la tubería o hay una válvula que está en la esquina de 52 y 47 que también pudiera ser la que está provocando el problema que en los próximos días vamos a estar trabajando por ahí. Se han atendido muchas personas de esa cuadra, sobre todo de 47. No tenía tal afectación por 52, pero sí por 47, que es la misma punta de la Loma como bien están expresando. Es lo que he comentado al inicio. Cuando uno dice que el servicio de agua está estable, yo hablo del servicio de manera general. Siempre hago la salvedad de que pueden ser que queden casas con afectación. Eso es normal. Muchas veces en una cuadra coge agua la mayoría y se queda una casa, se quedan dos casas sin agua. sobre todo en estos lugares que por el terreno son los puntos matos dentro de donde ellos están enclavados. Siempre hay que recordar que el agua aquí en Sin Fuego es agravedad. No es por bombeo, ¿me entiendes? Entonces, cuando usted deja de dar servicios y demás, esto evidentemente trae un impacto. Yo comienzan a llegar las primeras llamadas de nuestros televidentes y sé que ustedes tienen identificados varios lugares de la ciudad, pero pudieran aparecer otros como este caso que veíamos. Nos escribe Rafael Siberio desde la calle Cuartel entre 38 y 40. Dice que hace cuatro meses que allí no cogen agua. Eso... Vamos a decir dos. Y en 101 entre 16 y 18 en La Barrera. Hay un hueco hace dos años de un registro que se bota constantemente y cerca hay dos salideros más próximos al callejón de Aguadulce. Algo se dice que no tiene. Aguadulce. Bueno, esa zona que él está mencionando en la primera dirección que usted me dio son los alrededores del hogar de ancianos. Avenida 40, 42, 41, 43. Ciertamente estas cuadras son complejas para darle agua. Entonces, pasa cualquier cosa y estas cuadras son las que pagan la consecuencia. ¿Me entiendes? Es un... Es donde ellos están es un final de red en la distribución del agua. Donde último llega el agua, como usted ha servido zona alta que es hoy, es ahí. Entonces, es lo que te decía, ya el servicio pasado de zona alta por el problema de la agua no se pudo dar. Ya el servicio de hoy para esta zona tú puedes estar seguro que no va a ser bueno porque ya tú traes un desabastecimiento. ¿Me entiendes? Entonces, esto ciertamente lo van a ser en Manajiral, todas estas cuadras de ahí siempre tienen un chequeo porque se sabe el déficit y el problema que está ahí. ¿Y la barrera? Hay lugares identificados que... No, la barrera son salideros, es lo que está haciendo referencia, ¿no? En la ciudad existe un levantamiento que tiene más de 600 salideros que están identificados. Ciertamente se cogen salideros todos los días pero es insuficiente. Ahora recientemente se va a hacer una impronta, por decirlo de alguna manera, con los salideros. Se está haciendo un levantamiento hoy con muchos de los presidentes del Consejo Popular de aquí de la ciudad para, con el apoyo de las autoridades del territorio, o sea, vincular un grupo de empresas a los consejos populares como muchas veces se ha hecho con la basura, la intención es hacerlo ahora con los salideros. Porque como dijo ahorita, el abasto de agua ha mejorado un poco, las presiones de trabajo de las zonas de distribución han subido y se han destapado una cantidad de salideros en la ciudad en el último mes. Cosas que no he estado, ¿me entiendes? Entonces, la intención es esa. Yo pienso que a partir de la semana que viene con las pocas piezas que tenemos, esto lo hicimos el año pasado, antes pasado y nos dio muy buen resultado. Estamos acopriendo un poco de piezas, digo, de conexiones y estas cosas para entonces una vez que tengamos un sector de recursos poder vincular a las grandes empresas que hay acá y hacer un trabajo por Consejo Popular a ver de qué manera le damos una batida a los salideros. Ciertamente una cantidad de salideros que desborda la capacidad de respuesta que pudiera tener la empresa. Yo creo que es indispensable esa colaboración porque si en otros muchos sectores, en otras muchas esferas, yo recuerdo enseguida la COVID, todos cerramos filas, todos colaboramos. Si en otros muchos sectores ha aparecido esa colaboración, hoy que tenemos tantos actores en la economía, creo que es necesario porque ahora tenemos más agua pero se está botando más agua y entonces hay lugares donde no va a llegar. Les propongo, tengo una pregunta para usted pero les propongo primero una pequeña pausa. Enseguida estamos de vuelta con el programa de mayor impacto de este canal. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber, somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión. Continúa la revista Impacto de hoy dedicada al servicio de abasto de agua a la población sobre todo a las proyecciones que tendremos para este 2024 y delegado, le decía que me quedaba una pregunta. Renier hablaba de algunos puntos de la ciudad donde se ha trabajado, usted habló de inversiones y yo recuerdo que en varias ocasiones tuvimos acá a uno de sus especialistas, al conocido amigo Estupiñán y en cada uno de esos programas desde la CEN llegaron preguntas acerca de la conductora o de los tramos que se estaban recuperando para llevar agua hacia allí. En el último de esos programas una de las televidentes aclaró que en algún lugar ya estaba llegando el agua, Estupiñán lo explicaba. ¿Se llegó a terminar ese trabajo hasta la CEN? Sí. A ver, nosotros empezamos con cuatro kilómetros de inversión. Se sumaron ocho kilómetros y después hicimos diez kilómetros y medio. Y eso ha dado beneficio para la conducción del abasto hacia la planta potabilizadora de Juraguá, al regulador. Y de allí con la misma conductora va al tanque de la CEN. Eso no ha tenido problema. El regulador se ha mantenido por encima de un metro sin ningún tipo de problema y como nunca el tanque se ha mantenido sobre los de siete a diez escalones del abasto de agua. O sea, esa inversión aunque en este año vamos a terminar las entregas de ruta para aquellos campesinos todavía que hoy no tienen el servicio que se debe comenzar el martes de la próxima semana que nos quedan cuatro conexiones porque ya hicimos las primeras tres que se le dio a los que estaban en ruta. A partir de allí eso ha mejorado considerablemente. Ha mejorado que se trabaja a veces hasta con un solo motor y ahorra hasta energía a la empresa y al país. Nosotros hablábamos de que íbamos a conversar acerca de proyecciones e inversiones y hay un televidente que me escribió por el móvil y nos pregunta en qué situación en qué momento está el divulgado acueducto de Rancho Luna o las obras que se estaban haciendo en Rancho Luna por el problema que existía allí. Bueno, de todas formas era una de las cosas que yo traía para hablar del 2024 de todas las inversiones que tenemos previstas hacer que están en un rango sobre los 30 millones. De ello una de las obras que tenemos y creo que la fundamental es terminar la obra de Rancho Luna que en este momento está sobre un 60%. Bien, René, hablábamos ahorita de causas y ya lo decías tú mismo han venido en otras ocasiones otros especialistas y se ha hablado también de elementos subjetivos. Elementos subjetivos estamos hablando de los horarios en que se sirve el agua a la población, de la apertura y cierre de las válvulas si se cumplen horarios establecidos, si se dan las horas establecidas de servicio, si se reitera una zona que no le tocaba por negligencia, por olvido, ¿cómo piensan controlar esta situación? siempre he dicho y es más que el problema subjetivo siempre hay porque evidentemente las válvulas en la ciudad se mueven más de 50 válvulas todos los días y las mueven personas. Eso tiene un sistema de chequeo, eso tiene, ahora se están además creando condiciones para mejorar las condiciones tanto de trabajo de estas personas que los que lo han visto en la calle han visto prácticamente con qué condiciones andan moviendo las válvulas como de chequeo a este sistema. ¿Qué pasa con esto? Cuando usted tiene déficit de agua como yo venía explicando usted muchas veces tiene que improvisar o sea no puede decir todos los días a las 8 de la mañana yo voy a abrir la válvula que está en 64 y 37 por ejemplo todos los días a las 9 de la mañana yo voy a abrir la que está en tal lado entonces todos los días tiene que mover el acueducto en función del agua que usted dispone en el día esto y eso también trae problemas quejas insatisfacción las personas no están en la casa entonces cae en el problema y cae en la equivocación de esas personas según el punto de vista que usted lo mire una vez que el servicio se estabiliza se regularizan los horarios y entonces los problemas subjetivos empiezan a minimizarse porque ya es algo o sea es esquemático lo que usted tiene que hacer todos los días y lo otro que también nos afecta es el tema de los apagones muchas personas se preguntan que porque estuvimos casi tres meses o cuatro dando el agua a las 11 de la noche y era justamente inclusive estuve aquí en ocasiones con el jefe de espacio de la empresa eléctrica explicándonos era justamente porque la empresa eléctrica no podía asegurar la corriente en los circuitos que tenían servicio de agua en los horarios picos y había que desplazarlo un poco del pico o sea poner el agua en la ciudad a las 8 o 9 de la noche y las personas es un poco molesta esto con la estabilidad un poco del sistema eléctrico nacional ha venido regresando a sus horarios normales hoy se está dando el agua normal entre las 3 y las 4 de la tarde se da la apertura y 7 o 8 de la noche en cierre que es lo normal en la ciudad pues el orifo siempre ha sido por la noche igual que Pastoril igual que estas cosas pero eso sí dependió porque no sé después inclusive fue reclamo de la población porque la única manera que había de hacerlo posible porque coincidiera la mayor cantidad de circuitos eléctricos con el agua era esta era la única variante que había entonces esto también cae entonces uno en el hombre en el hombre que todos los días está acostumbrado a mover la agua a las 8 de la noche hoy no puede abrirla hoy no a las 8 es a las 12 entonces siempre siempre hay este tipo de problemas pero yo diría en mi criterio además que la causa original es déficit de agua como usted tiene agua aquí en la ciudad usted todo esto es secundario es lógico avenida 52 entre 63 y 65 hay un registro sin tapa que origina un salidero vamos a decir algunas algunas seguro ustedes los tienen identificados esta si es personal o sea esto si es una pregunta que rotura hubo en el túnel Comanayagua que pasaron varios días sin agua yo quisiera hacer un paréntesis con Comanayagua te lo voy a pedir ahorita Comanayagua es un municipio que tiene una situación muy desfavorable con el abasto de agua hace ya desde antes del fin de año hoy Comanayagua tiene 5 equipos de bombeo con problemas en lugares muy difíciles como Cuatro Vientos que está sin equipo de bombeo Sopapo San Juan que es San Juan y Camilo Sin Fuego la propia bomba de que le daba o sea que abastece la cabecera municipal de Comanayagua y la bomba de Breña también comunidad de edificios muy complicada para el abasto estas dos últimas o sea la de Breña y la del tanque de Comanayagua en este minuto deben estar teniendo solución están las personas ahí ahora mismo en los dos lugares tanto del municipio como de la provincia tratando de darle solución al problema en Cuatro Vientos que es un asentamiento que la mayoría de los sinfueros conocemos en el corazón del Escambray se va a estar trabajando entre mañana y pasado se van a estar instalando un sistema de bombeo con equipos de bombeos nuevos que no son los que lleva fíjense para satisfacer la demanda de aquella población pero el equipo de bombeo que había ahí que tiene 18 años de explotación llegó a su final se ha hecho de todo pero realmente no tiene solución entonces se van a buscar una solución paliativa hasta que logre aparecer el equipo de bombeo que lleva ahí entre mañana y pasado se va a estar trabajando en Cuatro Vientos y esa es la intención con el sopapo es decir que el municipio Comanayaguas hoy terminando cebreña y terminándose la bomba del tanque entre viernes y sábado trabajando sopapo y Cuatro Vientos el municipio Comanayaguas amanecer domingo debe estar en una mejor condición de la que tiene hoy que es bastante compleja nos quedan otras preguntas pero antes vayamos a otras encuestas realizadas por nuestro equipo de exterior y manténgase con el mayor informativo de Perla Visión el impacto yo también opino nosotros llevamos años detrás de las personas del gobierno del director de acueductos raciel lao que vengo a ir aquí a poder popular provincial la situación que tenemos aquí que hace años que no sube el agua de la mitad de la cuarta no sube el agua siempre hemos planteado que vengan personas ingenieros algo de la verdad situación que hay con el agua siempre es un engaño nunca viene nadie es la misma situación es como una vaselina que te dan si vamos a ir vamos a ir al final te mandan una pipa que no le ha resultado ni es lo que cada cual tiene que hacer porque no es fácil tú cargar yo vi un segundo piso con una pipa ir a subir los tanques al otro día no viene agua al otro lado nos metimos semanas este fin de año yo estuve del día 6 de noviembre se lo estuve explicando hasta el 17 de diciembre sin cogerle una gota de agua y nadie fue a darle una solución y a venir aquí todo el mundo dice que viene pero nadie viene a ver estoy viendo que usted se ha decidido hacer un pozo para solucionar su problema del agua a ver la hija mía lleva tiempo en eso yo le había quitado la idea pero he visto que es necesario y entonces ha ido reuniendo su dinerito poco a poco hasta que él habló con esta gente que hacen los pozos y vinieron ayer ayer empezamos ya a abrir el pozo ¿tiene la esperanza de encontrar agua? él me dijo ahora mismo uno de ellos que ya estaba ya veía ya la solución ya que veía ya el agua estaba brotando ahí está el agua estaba brotando quiere decir que usted ha tenido que buscar su solución para el problema del agua sí pero mira otra cosa yo te digo aquí a veces dicen que el agua ahora la ponen a las siete a veces son las siete y pico a veces son las ocho menos cuarto y nada no viene agua hay gente aquí en esta cuadra que no coge agua ahí hay cuatro o cinco casas ahí en la esquina no cogen ni una agua y se pasan cuatro y cinco y seis días y no cogen agua hay problemas con el agua yo no sé si es lo que andan en la llave no sé que lo jodemos porque a veces mira antilla el vino y vino temprano y yo a las ocho y veinte había terminado de llenar mi cosa y hubo gente que no coge agua y coge ¿qué te quiere decirle eso? que parece que hay hay mala manipulación también lo que a usted le satisface lo que usted quiere saber somos actualidad novedad y mucho más revista impacto el mayor informativo de Perlavisión gracias a nuestro equipo de exteriores por esta nueva propuesta para nuestro programa otros 100 fogueros y este señor decía que está buscando su solución y decíamos delegado que en este programa íbamos a hablar de las inversiones que están previstas para el año 2024 ya adelantaba el acueducto de Rancho Luna que estaba un 60% y decía que era la obra principal entonces ¿cuáles son las otras? bueno hoy para el 2024 nosotros contamos con 29 millones para diferentes inversiones hablamos primero de de la obra de Rancho Luna que es una obra para dar el servicio a más de 4 mil personas con los hoteles funcionando también a plena capacidad estamos hablando del colector de calle Granma en Cumanayabú un colector que hace 20 años es el pedido de la población y que se empezó el año pasado y que no se ha terminado ahora estamos haciendo el registro final de los residuales para posterior hacer ya las conexiones de las viviendas ya se hizo el colector central tenemos para trabajar este año también como expliqué las entregas de ruta en la conductora de Abreos Uruguay vamos a trabajar en la laguna de estabilización de Cumanayabú que hubo un fallo y posteriormente ahora vamos a restablecer el sistema para que no haya ningún tipo de dificultad en esas partes y vamos a trabajar hablamos de con el plan de mantenimiento tratar de ir llevando algunas algunas partes de las conductoras haciendo su cambio de tubo estamos hablando de la conductora de Paso Bonito que es la principal que nos queda porque bueno la conductora de Damosí ya se terminó en eso radica principalmente el plan de la inversión de este año además de terminar en el primer trimestre que bueno el compañero Rainier el director del Agoducto creo que se iba a referir a eso con el montaje de las 32 bombas solares que hoy nos quedan por cambiar en nuestra provincia ¿de qué se trata las bombas solares? y antes yo quisiera se ha hablado muchísimas veces aquí de los años de explotación de nuestras redes tuve días que muchísimos y que eso si necesitaría una inversión mucho más millonaria que en algún momento yo creo que que habrá que a decisión de gobierno comenzarlo que es una ciudad también de muchísimos años ¿usted le quedó algo por decir? Sí bueno no sobre sobre la inversión que se debe hacer en la provincia que es el anhelo de todos los cienfuejeros de todas formas ya se hizo el el trabajo final de la inversión que tiene que llevar cienfuegos que pasa que eso ahora lleva un proceso de licitación que no está aprobado todavía con la AFD la Agencia para el Desarrollo de Francia que es la que debe poner el dinero que cuesta más de 90 millones de dólares la inversión principal pero bueno están todos los proyectos ya se ha ido adelantando todo lo que se va a hacer como se va a hacer ya se hizo el levantamiento por la BLEI que es una empresa contratada por la agencia para la solución definitiva no solamente del del acueducto sino también del alcantarillado y el drenaje pluvial esas tres cosas están ligadas o sea el drenaje pluvial y el alcantarillado en cienfuegos está totalmente ligado entonces hay que dividir las cosas yo decía que es una inversión sin saber lo que usted iba a decir sumamente millonaria porque en realidad son muchísimos años de explotación aquí hemos tenido en otras ocasiones también los trabajadores comunales las obstrucciones que ocurren porque los entrelazamientos de agua también porque en realidad son demasiadas añejas ¿qué ibas a referir acerca también de inversiones del trabajo que se iba a hacer? no me preguntaba sobre las bombas solares es un programa que se empezó desde el año pasado de cambiar todos los equipos de bombeo que tuvieran menos de 10 kilowatts de potencia esto sumó 63 equipos en toda la provincia de los 63 hay 31 que están trabajando y nos quedan 32 como decía el deleado por cambiar que de estos 32 ya hay 8 o 9 que están listos para montar la bomba y los demás se estarán montando en el primer trimestre del año es la intención esto contribuye al ahorro energético del país pero le dan sostenibilidad a esos equipos de bombeo que tanto se rompen hoy que ya tienen más de 15 años de explotación todos se hizo cuando sea cuando la revolución energética entonces están al final de su vida útil ya y estamos poniendo equipos nuevos con tecnología alemana o sea unos equipos que tienen una garantía muy buena siempre hacemos una pregunta aquí vamos a hablar ahorita de los cobradores del agua que también hay dudas quejas inconformidades como las tienen ustedes con sus cobradores del agua y lo han tenido siempre por las características que tienen este servicio siempre aquí pasamos revistas hoy a grandes rasgos hay agua está llegando el agua a la ciudad hay mejor abasto de agua a la ciudad y también quisiéramos conocer ya repito sumeramente cuál es la situación hoy de los embalses de sin fuego está también como nos ha acostumbrado en el año en una situación favorable sí hoy tenemos los embalses de sin fuego el 75% no debe tener ningún tipo de problema está el balance aprobado del año completo para el acueducto y para los cultivos también o sea el balance está aprobado y hay suficiente abasto para eso hay en la temporada de sequía o sea que tenemos 32 fuentes que sufren el 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 problema de la sequía y entonces allí sí se toman medidas con esas 32 fuentes que las tenemos bien cronometradas bien alistadas sabemos cuáles son y un tiempo atrás ya empezamos a tomar las medidas con esa fuente para poder abastecer a la población vamos a un tema un tema que siempre lo traemos también cuando hablamos de agua y hoy hemos dedicado todo el tiempo hasta este instante a los problemas de la empresa de los productos a los problemas del abasto del agua a los problemas de las tuberías etcétera 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 pero siempre hay que llamar aquí la atención acerca de la indisciplina social la responsabilidad ciudadana también porque muchos de estos salideros muchas de estas aguas que no cumplen con su cometido y que no lleguen a su fin no se votan solamente por cuestiones de la empresa de los productos ¿qué medidas se toman con estas personas que hacen acometidas que derrochan agua nosotros tenemos aquí grandes consumidores sabemos que eso se lleva un control pero no solamente con los grandes consumidores estatales sino también con la población ¿cómo está diseñado este control? bueno en el caso de la empresa tiene un grupo de inspección que o sea que realizan recorridos por las conductoras se hacen levantamientos que es lo que pasa que en su mayoría las multas que tiene aprobada el sistema son cosas irrisorias que no no tienen impacto ninguno prácticamente entonces hay que enfrentar siempre está el apoyo del Minin que nos acompañen en estas cosas y demás pero las grandes conductoras sobre todo las dos principales de la ciudad más paso bonito y el túnel que damos hoy están expensas de legalidades ahorita una de las preguntas sobre el túnel ciertamente el túnel el martes amaneció con cuatro salideros hubo un disparo eléctrico en el bombeo Manacalio que corrió el gol periódico de la conductora y falló el tubo por cuatro lugares diferentes esto se trabajó entre martes y miércoles y una de las cosas que provocó fue un salidero fue alguien que estaba haciendo una ilegalidad no se pudo ver porque lo único que se vio fue el hueco hecho parece que lo cogió el agua y tuvo que abandonar la calle y dejarlo como estaba haciendo pero bueno se vio que fue algo hecho tenía su rosca tenía hecha todo de agua que yo estaba listo y eso fue una de las cosas que le cogió aire de la tubería fue una de las cosas que provocó la rotura de la tubería yo quiero siempre voy a tener unos minutos finales para el tema de los cobradores pero nos llegan muchísimas preguntas algunas son como le decía quizás lugares que ustedes no conocen que están ocurriendo siempre siempre todo esto nosotros se lo se lo damos a los invitados detrás del edificio 21 es Uncosur y en el edificio 22 hay grandes salideros ya decía que hay muchísimos más en toda la ciudad 41 en Reina llevaban una semana sin agua y están hoy hoy entró dice que si es porque están en la televisión ah bueno calle 43 entre 38 y 40 Rafael Siberio vuelve a amar hace 4 meses que no entra el agua el resto de la cuadra sí todo esto esto es el que inclusive el trabajo que vimos el material cuando en toda la zona hay en 4 lugares no hay se puede repetir lo mismo que hablábamos en el primer trabajo de portada o sea pueden ser obstrucciones pueden ser evidentemente evidentemente no es un problema de operación de válvulas porque las válvulas son generales cada válvula o sea cada cuadro no tiene su válvula son cosas a válvulas generales que se abren para una zona extensa si fuera un problema de operación de la válvula no cogía agua nadie en la cuadra no es que se quedan dos casas sin agua eso me llama puede haber problemas de todo tipo es un acueducto que tiene grandes años de explotación que muchos años se estuvo prácticamente bombeando el agua cruda todos sabemos la calidad que tenía el agua hace 3 años atrás las tuberías en la parte más vieja son de cobre y son muy finas cualquier cosa con el tiempo se puede haber acumulado y pueden haber problemas de todos estos tipos última pregunta para pasar a los cobradores Evelina León de Cruces en el barrio de Las Nubes hace 15 días que no hay agua están llegando a comprarla a 100 pesos no sé qué cantidad están pagando de agua por 100 pesos y cuál es la situación de este lugar en Las Nubes hoy se sacó la bomba y la bomba está quemada es una bomba sumergible la bomba o sea todavía estaba la duda de si estaba quemada o no la bomba fueron varias personas ahí evitando sacarla es una bomba grande hoy finalmente se hicieron un grupo de pruebas ahí con equipos y la conclusión es que está quemada la bomba me están haciendo señas de que el tiempo se me acaba pero yo quisiera es una prioridad para este año mejorar el servicio de los cobradores del agua es bueno que la gente sepa que no cobran ellos un servicio extra por cobrarnos a nosotros el agua no tienen ningún incentivo solo el salario escala de ellos por el de la plaza no tienen nada extra pero bueno si ciertamente la intención es mejorar el abasto y con el abasto mejorar el servicio comercial que es la cobranza del agua y aclarar también que las personas pueden pagar el agua por transfer móvil o pueden dirigirse personalmente a las oficinas de acueductos en la calzada y pagar el agua en el caso de cuando el cobrador llegue al hogar no haya nadie en casa te deja el aviso de deuda usted con ese aviso de deuda puede ir sin ningún problema ahí en cualquier día en horario laboral normal y pagar el agua estaba señalado en el aviso de deuda el número de transacción el número de la cuenta para pagar por transfer móvil y además es importante lo conversábamos antes de entrar que lo vivido en los últimos tiempos de tantos meses sin que viniera el cobrador se piense solucionar es la intención de solucionarlo ya se está imprimiendo el papel estable que era un problema que estaba ya hay una estabilidad con eso hay una seguridad de que eso se va a seguir imprimiendo y nada lo que falta es trabajo con las personas y regularizarlo que llegue realmente como tiene que llegar en tiempo a las casas y que no se acumule durante 5 o 6 meses no se que es lo que hace subir pero también insisto porque es importante si usted no le van a cobrar el agua si usted no le van a cobrar la corriente usted va y la paga porque si no van y se la cortan entonces se podría hacer lo mismo sin ningún problema usted puede pasar por ahí para el agua está en un lugar muy fácil de llegar porque los sinfogueros pasan bastante yo les agradezco a ambos su presencia en nuestro programa hay agua en la ciudad de Cienfuegos en muchísimos lugares de Cienfuegos tenemos que cuidarla también y ahorrarla y vamos a hacer esta acometida gigante para reparar todos los salideros de nuestra ciudad una vez más gracias por estar aquí y usted recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perla Visión soy Carlos Ernesto las citas el próximo jueves en la tarde y yo ya lo estoy esperando de Cienfuegos de Cienfuegos Gracias por ver el video.